Funza Todo Decoraciones es una empresa orgullosamente mexicana que se especializa en la elaboración de adornos para fechas festivas, en exteriores e interiores, con 50 años de experiencia. Proveemos a nuestros clientes con productos y servicios de calidad e innovación, cumpliendo con las más altas normas de seguridad. Es la única empresa en México que garantiza que sus productos no se queman, ya que se fabrican con follajes sin combustibles. Nuestras decoraciones lucen las 24 horas del día, para que las familias puedan disfrutar de una vista inigualable, si utilizan materiales durables y de calidad. Contamos con los diseños más exclusivos y modernos, para decorar en las próximas fiestas patrias, fiestas decembrinas, y para los diversos carnavales de la República Mexicana. Nos especializamos en la decoración de ciudades, avenidas, edificios, tiendas departamentales y de autoservicio, centros comerciales, hoteles, aeropuertos y parques de diversiones, con diseños para interiores y exteriores. Funza ha editado la tala de más de 10 millones de árboles, con sus sofisticados árboles artificiales, de diferentes texturas, colores y tamaños. En Funza Todo Decoraciones encontrarás el adorno ideal para fachadas o figuras en volumen. Somos una empresa líder en la fabricación de decoraciones espectaculares. ¡Gracias!